Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Parece a una buena mujer, pero es farsante y coqueta Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Parece a una buena mujer, pero es farsante y coqueta Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Parece a una buena mujer, pero es farsante y coqueta Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Saludos para toda la gente de la comarca lagulera que nos están viendo Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza Mírala compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza